Bueno, y estas casas que les voy a mostrar tienen la particularidad que son terrenos cortitos, se termina ahí nomás y tienen el barranco al mar bárbaro, les genera una vista espectacular pero se te cae la pelota que estás jugando con tu niño y anda a buscarla atrás de la casa enseguida ahí la van a ver clarito, se termina la casa y viene el barranco viene la bajada, claro, tenés una vista limpia del mar yo nunca había visto, la verdad que nunca había visto esto que todas estas casas tengan una vista además la cantidad de casas que son, un montón todo este chorizo largo y para atrás todas tienen ahí nomás son terrenos chiquitos, cortitos esa es otra cosa que me que he visto acá que los terrenos son cortos en general los terrenos son chicos los terrenos son chicos y acá se nota más lo chico porque ahí tenés la caída ahí se te termina el terreno y tenés la bajada al mar y acá hay un camping es ahí cortito, son unos metros son unos metros de nada y ahí tenés la bajada la vista es espectacular no creo que sea ideal para un niño para niños pero yo que sé una pareja grande o sea, estar desayunando frente al mar es espectacular espectacular todos los días tenés la vista al mar o sea, el mar delante tuyo sí, espectacular la verdad que es una particularidad que yo yo no lo he visto en otro lado puede ser alguna casa en algún lado pero no esta cantidad de casas con esta con esta con esta visión con esto de que ahí el fondo se te termina y no más y después tenés la caída al mar dándote una vista espectacular todas son así todas son así me da mucha gracia porque empiezo a pensar en escenas cómicas